En la ciudad de Ancash se esconde un complejo arqueológico pre-inca. Sus antiguos habitantes escogieron este lugar estratégico en la Cordillera Negra para un sorprendente centro urbano que se mantiene en pie hasta estos días. Acompáñenos a descubrir sus secretos. Luego de viajar 12 horas desde Lima, llegamos hasta el distrito de Guaylas. Acudimos a este hermoso pueblo del Callejón de Guaylas por el aviso de uno de sus habitantes, el señor Marco Reyes, quien se preocupa por la falta de puesta en valor de las zonas arqueológicas de Ancash. Empezamos nuestra caminata que durará 30 minutos puesta arriba hasta el complejo pre-inca. Esta zona es conocida como Wanda. Aquí encontramos impresionantes edificaciones pre-incas que resisten al paso del tiempo, muros que llevan cientos de años desde que albergaron a sus primeros habitantes. En diversos puntos de este cerro llamado Wantar se encuentra este tipo de estructura. Este lugar habría sido un centro poblacional. Entre los muros y la maleza se puede ver canales perfectamente estructurados y edificados que dan cuenta de un nivel avanzado del urbanismo en el lugar. El cerco perimétrico de tres metros que tiene de ancho, así, y para abajo también igual, y para que pase el canal, han hecho una pausa al muro, pase el canal y recién continúa el metro, el cerco perimétrico. La población necesitaba agua, ¿no? Agua. Para poder... Por acá ingresaba el agua. Ajá, uno de los ingresos de agua, eran por acá, para el sector. Más arriba, suplemento también, hay más ingresos de agua también. En nuestro recorrido encontramos más estructuras en este centro urbano. Dos de ellas nos llaman la atención por su especial valor místico. Un hecho que nos demuestra que este lugar fue poblado por los guaylas es que aquí al fondo apreciamos dos hermosas huancas. Son dos huancas ubicadas en su plataforma central, piedras de forma alargada y colocadas en posición vertical. Muy importantes en el mundo andino antiguo, ya que eran veneradas y su presencia daba cuenta que el lugar era sagrado y rendían culto a las divinidades. Lamentablemente, estos monumentos se encuentran en el abandono total. Esta es una chulpa, estructura usada para enterrar a las élites que aquí vivían. Ahora luce completamente dañada y saqueada. Allí en el fondo observamos una chulpa que ha sido destrozada, saqueada por alguna persona inescrupulosa. Así destruyen los patrimonios en lo que es el distrito de Guaylas. Su población está decidida a recuperarlo. Para el señor Marco Reyes, esta situación es lamentable. O el pasar de los tiempos, tanto la naturaleza como el vandalismo terminará por destruir un complejo pre-inca poco explorado, que podría guardar secretos invaluables bajo la cubierta de maleza y tierra, producto del paso del tiempo. Quedará en manos de las autoridades correspondientes dar la atención necesaria al complejo arqueológico pre-inca de Guaylas, ponerla en valor y establecer un circuito turístico adecuado para protegerla y poder visitarla en la siempre hermosa tierra de Ancash.